¡Muy buenos días! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el criador de gallinas. Otro día más estamos aquí en el campo y pues comentarles que hemos venido y este es el segundo día pues donde venimos acá para seguir aplicando pues la medicación a nuestras gallinas, ¿no? Y pues el día de hoy tocas nada más y nada menos que inyectarles, ¿no? ¿Qué es lo que le vamos a inyectar? Pues medicación. Bueno, como estos días entrando en contexto antes de decirles el tema del día de hoy es pues que nuestras gallinas han pasado por una etapa de resfriado. Están pasando por una etapa de resfriado, ¿a qué me refiero con esto? Que pues han dormido fuera del galpón, ¿no? Y que ha pasado que con este frío de madrugada pues prácticamente se han enfermado. Entonces el día de hoy pues vamos a aplicarles la medicación, ¿no? ¿Qué es lo que le aplico? Pues el día de hoy les voy a estar mostrando. Siendo así, vamos a comenzar con nuestro video de el día de hoy. Y ahora sí, miren nada más, amigos, ¿qué tenemos por acá? Hemos comprado otro medicamento que es el Trueno Plus. Digo otro medicamento porque en casa yo tengo otro más. Ustedes lo saben que lo uso en el criadero de mi casa. Entonces pues acá necesitamos otra medicación más porque ya saben que tenemos cuatro galpones, ¿no? Entonces prácticamente este es el tercero. Y vamos a tener que acá pues aplicarle también, ¿no? Ya les había mencionado y los vuelvo a mencionar, ¿para qué sirve el Trueno Plus? El Trueno Plus es en caso de que tus aves estén con infección respiratoria. ¿Qué es la infección respiratoria? La gripe, el moquillo, ronquera del pecho. Y también pues cuando tus gallinas están prácticamente como nosotros, cuando nos enfermamos de gripe, estupidos, ¿no? Entonces prácticamente eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Obviamente que le aplicamos porque ya son gallinitas que están pues directamente acá. Ahora le vamos a aplicar porque estamos en un lugar más lejano. Entonces prácticamente pues acá tenemos que usar los inyectables en caso también de que las gallinas estén un poco graves. En caso de que ya estén encogidas y a veces les pega muy fuerte cuando reciben el frío directo o le moja la lluvia directa y se les ha secado en el cuerpo, ¿no? Entonces pues para eso vamos a aplicar de esta forma para que en tres días se curen demasiado rápido. Ya les había mencionado en un video anterior cómo se aplica, qué tipo de aguja uso y pues acá está el medicamento del día de hoy. Miren, no hemos logrado conseguir el ciclozona porque ahorita está escaso un poco porque casi todas las personas lo usan, entonces el ciclozona es muy bueno. Pero ya saben que les había mencionado que el Trueno Plus no se queda atrás. Entonces pues, esta es nuestra segunda opción en medicación porque ustedes ya saben que siempre es bueno probar de todo. En sí pues va a pasar circunstancias de que a veces podemos ponerle no este medicamento, sino otro y no hace efecto. Entonces pues prácticamente yo les muestro acá lo que a mí me ha hecho efecto en tres días máximo porque las gallinas no pueden pasar de ese límite de tener que estar en tratamiento. Y pues entonces esto es muy bueno. Entonces si ustedes lo prueban y les da muy buen efectivo, les da muy buen efecto, pues prácticamente recomiéndole a otras personas que también no saben mucho de estos medicamentos, no lo conocen. Entonces pues siendo así, vamos a empezar con la aplicación. Y pues como ustedes sabrán, nosotros pues aplicamos a las gallinas que están muy enfermas. Y en este caso son cuatro gallinas o cinco creo, las que están así, ¿no? Con ronquera, con problemas respiratorios, con infección respiratoria. Ese es el nombre que ellos reciben, ¿no? Y pues prácticamente ellos se encogen, ¿no? Y prácticamente lo que tenemos que hacer ahí es aplicación rápida, inmediata. Tiene que ser pues empezar a tratarlos, ¿no? Con medicación directa. Y pues miren, acá están todas nuestras gallinitas. Miren cómo están, cómo se sienten. Están un poco agripadas, ¿no? Y pues en realidad hay que tener mucho cuidado también con eso. Porque ya saben ustedes que las gallinas son muy susceptibles al frío. En caso de que, claro, ustedes dirán, pero son, este, está haciendo calor. ¿Por qué están enfermas? Porque a veces, este, prácticamente nos confiamos del clima mucho. ¿Y qué va a pasar? Que a veces sin darnos cuenta las gallinas duermen en cualquier lugar. No entran todas al galpón donde está totalmente cerrado, tapado, techado. Es un ambiente cálido para ellas. Pero en realidad no duermen ahí siempre. Entonces, eso es lo que ha pasado ahora. Y ustedes sabrán que donde nosotros nos encontramos, pasa en ocasiones de que el calor en el día es extremo. Hace mucho calor. De hecho, incluso te arde la piel de tan solo recibir un poquito de rayo de sol. Pero en realidad, en las madrugadas y a partir de las 5 de la tarde, el frío es muy fuerte. Al igual que el calor en el día. Entonces, eso es lo que ha pasado ahora. Y entonces, eso es el motivo por el cual se han enfermado. Entonces, ahorita vamos a comenzar con la aplicación de las gallinitas y de los pollitos. Porque acá tenemos pollitos. Y ahorita lo vamos a ver. Ahora sí, pues vamos a comenzar con la gallinita carioca de acá, vean. Ya está muy enfermita, mira, se le nota. Y la de acá también. ¿Qué ha pasado con la gallinita? Ustedes sabrán que este es el segundo día que le estamos aplicando el spray para las garrapatas. Entonces, ella tiene un copete y se le ha mojado. Me da risa. Y ya pasó. Entonces, ahora sí vamos a empezar a inyectarles. Vamos a empezar con la carioca de acá, que es la que es un poquito más pesada. Entonces, ahorita les voy a ir mostrando cuánto uso para llenar las jeringas. Lo voy a cargar y ustedes lo van a estar viendo, ¿no? Para ello, nos vamos a venir por la parte de acá. Y vamos a abrir, pues, el medicamento, ¿no? Ahorita ustedes lo van a ver. Y ya, pues, volteando la cámara por aquí, porque nos están ayudando, nos está ayudando Álvaro, pues, a aplicarles a las gallinas, ¿no? Ya les había mostrado el video anterior. Y pues, prácticamente, ahorita vamos a abrir acá, ¿no? Obviamente que toda medicación tienen que fijarse en la fecha de vencimiento y si está completamente sellado, ¿no? Nunca acepten la medicación o, pues, prácticamente hagan el cambio inmediato si no contiene esta tapita o si la fecha de vencimiento, pues, está pasada, ¿no? Imagínense qué es lo que causaría, pues, que le apliquemos algún medicamento pasado a las gallinas, ¿no? Se nos mueren. Entonces, pues, vamos a empezar a abrirla. Miren. Ya está. Y ahora sí, como es, pues, prácticamente lo correcto. Fecha de vencimiento. Ahí está. Vigente, obviamente. Y ahí está, ¿no? Cuando fue elaborada, cuando se vence. Entonces, pues, ahora sí, vamos a hacer esto. Vamos a ajustarlo. Y ahí sale la tapa, vean. Ahí está. La aguja es sumamente delgada para que entre, obviamente, rápidamente a la piel de la gallina. Acá está un gallito que todavía no se recupera muy bien porque está muy enfermo. Ahora, vamos a aplicarle por la parte de acá. Y vamos a jalar hacia atrás, ¿no? Vean. Una buena aplicación rápida. Va a llenar demasiado rápido la jeringa. Y nosotros le aplicamos hasta el máximo. Vamos a botar las bolitas de aire porque es el momento de aplicarle a las aves. Y si, pues, está eso, le va a hacer doler demasiado. Ya está, vean. Lleno. Es transparente, por eso es que no se nota mucho. Esto le aplicamos, pues, por eso les digo. No puede pasar de tres días la aplicación del medicamento porque es obviamente que si le aplicas así de esta cantidad, pues, prácticamente, si le sigues aplicando más de tres días va a lastimar a la gallina. Inclusive le estarías excesivamente sobre medicando. Entonces, para evitar eso solo son tres días y en ese periodo se tienen que sanar. Si no se recuperan al 100%, ayudarle con medicación casera. Entonces, eso va a ser demasiado bueno, ¿no? Ahora sí, vamos a voltear. Vamos a pedirle a Álvaro que nos ayude a sostener al agro. Y obviamente ustedes tienen que, pues, tener ayuda, ¿no? Ustedes mismos no van a poder, ustedes solos no van a poder, pues, prácticamente agarrar a la gallina al mismo tiempo e inyectarles, ¿no? Entonces, pues, vamos a pedir a Álvaro que nos traiga a la gallinita carioca. A la gallinita carioca. Y ahora sí, pues, como pueden ver, está enfermita. Miren, miren esas vías respiratorias totalmente tapadas. Eso es el moco seco, ¿no? Así nos vamos a dar cuenta que, pues, obviamente las gallinas están sumamente enfermitas, ¿no? De gripe, sobre todo. Y ahora sí, pues, vamos a pedir a Álvaro que nos sujete a la gallinita. Y a la cuna, ¿está bien? Claro, ahí se le sujeta a las dos patitas porque ustedes saben que las gallinas tienden a patear, a aletear. Entonces, vamos a empezar a buscarle el pechito, ¿no? El pechito de la gallina está acá, el huesito del centro. ¿Cuáles grandes más fácil? Claro, con el más grande es más fácil porque ya sabemos que, miren, miren, tiene un piojito, ¿verdad? Tiene un piojito. Sí, miren, eso es lo que está infectado. Obviamente que todavía no termina, pues, el periodo de desparasitación de las gallinas, ¿no? Entonces, ahora sí, vean esta parte de, prácticamente, de esta con carnecita, ¿no? Ahí es donde la gallina no va a sentir más. Le hacemos esto y ahora sí le vamos a aplicar, pues. Y, pues, ya le hemos llegado a aplicar, lo siento, chicos, por no mostrarles porque, en realidad, somos solo dos y tenemos que, prácticamente, agravar, es muy un poco difícil, ¿no? Y, pues, en realidad, tenemos que tener mucho cuidado con nosotros cargar a las gallinas que estén, pues, así, ¿no?, infectadas. Porque, en realidad, esos piojitos que ustedes han visto, que les he mostrado, salta en el cuerpo. Y ustedes saben que si a las gallinas, pues, les puede llegar a tener, miren, qué complicaciones. Imagínense a nosotros, que no estamos, que es un bichito de una gallina, de un ave, ¿no? Entonces, nos puede hacer peor. Entonces, vamos a seguir continuando con la aplicación de todo esto. Si logro grabar, pues, lo van a estar viendo más adelante en el video, ¿no? Vamos a seguir continuando con aplicar el inyectable a las gallinas. Entonces, amigos, como les decíamos, ¿no? Siempre va a haber gallinas que se van a enfermar. Entonces, para eso, tenemos que vacunar antes que contagie al resto. No todas las gallinas están enfermas, pero sí una cierta cantidad de aves, como tres a cuatro. Ahora sí, Danuska va a agarrar a la otra gallinita, al otro gallito. Este es el otro gallito que está enfermo, ¿no? Y está con fibra. Entonces, nosotros ya tenemos preparado la jeringa. Danuska hace rastos un poquito como que todavía no puede grabar bien y vacunar, pero ya yo tengo bastante experiencia. Vamos a decir, Danuska, que agarra fuerte su pata. Antes de eso, miren, está súper flaquito, miren. ¿Cuánto ha bajado de peso este gallito? Ajá. Entonces, amigos, vamos a hacerlo algo rápido porque el gallito también para que no se estrese. Danuska tiene que agarrar fuerte la pata porque no tiene que patear, ¿no? Tres, dos, uno, ya. Metemos inclinadito, listo. Una vez que entra inclinada, amigos, Danuska tiene que agarrarte y ya está. Ahora sí, suficiente. Vamos a hacerlo esto. Danuska se ha asustado por la jeringa, listo. Ahora sí vamos a decir a Danuska que lo deje y ya con eso estaríamos finalizando. Entonces, amigos, fácilmente vamos a seguir vacunando así. Vamos a decir a Danuska que traiga alguno más. Correle, Danuska, correle, que tenemos abajo gallinas esperándonos, amigos. Tenemos muchas gallinas abajo que nos faltan, ¿no? Son solo cinco gallinitas a seis gallinitas que están un poquito malitas. Así que vamos a hacer rápidamente el truco de sacar esto, pero vamos a poner pausa. Ahora sí, ya tenemos acá cargada. Amigos, esto yo les recomiendo, miren. Así, a simple vista va a ser un poquito difícil que le haga efecto a la primera vacuna que uno lo mete. Esto le va a hacer efecto todavía a la segunda o a la tercera, ¿no? Es como prácticamente alguien de acá se enferma. Ustedes saben que con una pastilla a veces no te sanas del todo. ¿Cómo te sanas del todo? Prácticamente te sanas del todo con unas dos a tres pastillitas. Y también igual, ¿no? Eso es igual para gallinitas. Esta gallinita de acá está bien flaquita, entonces vamos a tener más complicaciones. Vamos a ver si acá o acá, ¿no? Realmente tampoco lo pueden vacunar más allá del pecho porque, amigos, no vaya a ser que le entra algún organismo, alguna parte del cuerpo y la gallinita se muere, amigos. Eso ya les digo por experiencia. Entonces vamos a agarrar fuerte. Vamos a meterlo inclinadito. Cuando las gallinas son flacas, tienen que meter tres, dos, uno, va inclinado, amigos. Inclinadito. Listo. Ahí está. Ahora, a ver, a ver, a ver, lo malo que ustedes tienen que entender, que como la gallinita es prácticamente, como la gallinita es prácticamente, ya está, ¿ves? Ahora sí, listo. Déjala ahí a la gallinita. Entonces, como la gallinita prácticamente es un poco flaca, tenemos que hacerlo inclinadito. En cambio, cuando una gallina gordita, fácilmente, ¡pah!, lo clavas, como la punta todavía es chiquito, lo clavas y, ¡pah!, al toque, cargas el veneno, que digo, cargas el medicamento. Bueno, entonces, gente, ustedes tienen que, ahí tienen que estar ustedes al tanto, ¿no? Gallina flaca, truco, estos trucos noten. Gallina flaca, inclinadito, para que no le lastime, para que no choque su hueso, pero... Ahí, así está bien. Al otro gallito, tráete. Al gallo que parece, este, el gallo, no, es ella, ajá, es ese, es ese. Entonces, como les estaba diciendo, truco. Le costaba vacunen a gallinas flacas, a pollitos flacos, pero ya meten un poquito más, así de frente, recto, gallinitas gorditas. En este caso, las gallinitas están flacas porque también han estado un poquito, este, infectadas con eso de lo que han visto, los, los bichitos, los piojitos o garrapatas de gallinas. Que ya, ¿no? Ya estamos fumigando, amigos. Entonces, va a ser muy fácil, va a ser muy sencillo. Ya, de aquí, 15 días más, un mes más, van a estar sanitas, ya no van a tener, este, bichos, y van a recuperar su peso, ¿no? Que eso es lo que estamos buscando. Entonces, nuevamente, ahora vamos a vacunar a un gallito que lo van a ver a continuación. Así que vamos a cargar en 3, 2, 1. Entonces, amigos, ya tenemos acá, y esta es nuestra, eh, ya cuarta gallinita, o bueno, este es un gallito, ¿no? Este gallo está, no tiene mucho fluido en la parte de su pico, pero sí se escucha que ronca. Entonces, de todos modos, va a ayudar bastante. Ya saben, ¿no? Muy sencillo. Si es flaquito, este gallo no tiene mucha carne, a diferencia de la primera gallina. La primera gallina sí estaba gordito. Agárrala fuerte, danuska, porque las gallinas sí van a patalear los gallos, peor los gallos. Tienes que agarrarle con más fuerza, porque los gallitos son más, como que más, eh, fersudos, ¿no? Ahí está, ¿ves? Hasta la mitad. Agárrala fuerte, danuska. Ahí está. Cuando el medicamento, cuando el medicamento, este, eh, es este, tipo aguita, o algo fluido más rápido, entra más rápido. Pero ¿saben cuándo hace llorar a una gallina o a un gallo? Es cuando el medicamento es, eh, tipo aceite. No sé si ustedes han visto medicamentos que son, eh, como aceite. Ya, eso realmente, amigos, eso, está exacto, brazosos. Eso realmente, amigos, a la gallina sí le hace chigar, ¿no? Aunque duela, aunque vemos que la gallina se desespera, nosotros tenemos que aplicarle, es para su bien, como se dice. Y siempre, yo siento que todos los que acá están viendo este video, alguna vez se le ha enfermado a su gallina. Si alguien acá quiere, eh, viene acá, ¿no? A empezar a criticar. Si alguien acá viene a decir, ¿no? Sabes que eso te pasa por descuidado, por no cuidar a tus animales. Realmente, gente, yo creo que todos los que han criado gallinas, alguna vez, en algún momento, se les ha enfermado. Y va a ver, ah, si por algo bien nunca se está enfermado tu gallina, más adelante, vas a ver que tus gallinitas se van a llegar a enfermar. Si no es que le des tiempo, o si no le es algo, eh, un poquito más, eh, tratamiento. Así que, amigos, para esta ocasión, vamos a, mientras la nos acaba trayendo el otro gallito, vamos a nosotros a llenar, ¿no? Vamos a llenar, eh, un poquito de medicamento. Entonces, mi gente, eh, así es, ¿no? Ya comenzamos, ahora sí, con el otro gallito. Este gallo es de un color muy bonito, este gallo... A ver, vamos a escuchar, ¿ya? El gallito está roncando. Ahí está, ¿ves? Entonces, amigos, hasta ahorita, de todas las aves que estamos vacunando, este es el que está más, eh, peligrando, ¿no? Rápidamente, vamos a decirle, vamos a que agarra fuerte el gallo. Agarra fuerte el gallo, busque la parte de su pecho a un costadito, no tan costado, porque le pueden llegar a sus, a sus partes de, de sus organismos internos. Y ahí, sí, gente, lo van, lo van, lo van a dar para el otro mundo, ¿no? Ahí, eh, más rápido que, que no sé qué, lo van a enviar. Fíjense, ya ahí está el otro gallito que ya le hemos vacunado. Ya solo nos quedan unas dos aves exagerando que están mal, ¿no? Ya la demás están bien, gente, y eso nos da tranquilidad. Así que agarramos, busque, tres, dos, uno, acción. Agarramos fuerte, ahí está, ¿ves? Yo ya tengo más o menos, agarramos fuerte, listo, listo, gente, tocó, ajá, ya está. Ahora sí, ya está el gallito, ¿ves? Es un gallo de un color muy bonito, realmente este gallo me gusta bastante. Yo lo quería utilizar bastante como reproductor a este gallo, ¿no? Vamos a ver cómo el gallito va desarrollándose a medida que pasa el tiempo. Ahora vamos a estar escogiendo, a ver qué gallinita más falta busca, la gallina carioca negra. Esa gallinita negra, ya con eso nosotros estaríamos culminando, gente. Ah, la de abajo, con esa de abajo finalizamos. Después de esa carioca, vamos a decir a Danuska que agarre la otra gallinita de abajo, y ya con eso nosotros finalizamos. Realmente, amigos, va a haber camadas donde te van a salir al 100% sano, y va a haber camadas donde te van a salir enfermos. No, eso es de lo que le vamos a enviar para Lima. Ajá, esa gallinita que Danuska está agarrando, ya es para enviarle a Lima, ¿no? Esa gallinita carioca que ahorita van a ver, esa ya nos han pagado, ya nos han comprado. Solo que nosotros hemos dicho, ¿no? Amigo, la gallina está un poco malita. Realmente, si está malita, vamos a decir a Danuska que lo bote por acá, por el cuarto. Gallina no, gallina, Danuska no puede agarrar a la gallina, ¿no? Entonces, como les estaba comentando, esa carioca, a simple vista, está bien. Pero yo sé que está un poquito más... ¡Agarra el verde, rápido! Danuska está que parece, amigos, Danuska está que parece. Bótalo por el cuarto, así no. Para atrapar. Vamos a hacerle barra, Danuska. Danuska, tú puedes... La Danuska la puede. Entonces, amigos, ya nos quedan solo dos gallinitas y nosotros ya nos vamos abajo. ¿Dónde abajo? Abajo tenemos un gallinero de aves ornamentales. Nosotros antes de salir de acá del gallinero, lo que vamos a hacer es lavar bien, sacudirnos bien la ropa para no llevar y desinfectarnos, para no llevar ninguna enfermedad al otro gallinero, para no llevar ninguna bacteria ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, Danuska, si puedes agarrar, si no, la otra hembrita. Son dos hembritas que faltan vacunarlas. La que están al fondo. Esa de allá y esa de allá. Así no lo agarro yo, ven acá. Vamos a decirle a Danuska allá que ve grabando. Y como les decía, ¿no? Danuska debe explicar el por qué nos debemos desinfectar antes de pasar al otro gallinero. Y pues, chicos, como les había estado diciendo, Álvaro, no he podido agarrar a la gallinita, ¿no? De hecho, no me gusta estar mucho en el calor. Y pues, entonces, es importante estar nosotros limpios o sacudirnos un poco o prácticamente evitar cargar a las gallinas, ¿no? En este caso ha sido, pues, muy necesario porque ustedes ya saben, las gallinitas están, pues, mal. Y necesitamos todavía tener mucho contacto con ellas, ¿no? Y pues, en realidad, ahorita están acá, miren. Obviamente que después de la vacuna van a estar así prácticamente indyectables, perdón. Van a estar así, pues, un poco adoloridos, ¿no? En realidad, prefiero que estén adoloridos ya que prácticamente sigan así de enfermos, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta. No es ningún problema que estén así. Entonces ya les va a pasar con el transcurso de las horas, ¿no? Y pues, en realidad, es muy importante, como les mencionaba, porque si tiene más gallinas en otros ambientes y tú las cargas o tienes contacto directo con ellas y prácticamente, pues, has cargado a un ave que ya está con un poquito, pues, con bichitos, vas a hacer que la otra gallina también lo tenga porque ya saben que es... Los bichitos son pequeños que saltan, ¿no? Inclusive los garrapatitas que ustedes han visto ya se ha estado cayendo de muchas gallinas. Ya hemos visto eso. ¿Qué ha pasado? Que cuando lo cargamos, pues, saltan, ¿no? Se te pegan a la ropa. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello porque, aunque ustedes no lo crean, se camufla muy bien. Entonces pueden hacer que se peguen a tu ropa y tú, en tener en contacto con otra ave, lo vas a contagiar. Entonces, ahorita ya está Álvaro agarrando, pues, a la última gallinita y es muy difícil, ¿ya ves? Entonces, pues, hay que tener mucho en cuenta eso, ¿no? En realidad, miren, ustedes no es fácil, ya han visto, ya tenemos que vacunar, tenemos que agarrar. Otras son dóciles, claro, son muy tranquilas, las puedes agarrar normal, como han estado viendo. Pero como ella es un poco chúcara, como se le dice acá, se escapa, ¿no? Entonces, como, mira, cómo hace sufrir mucho. Y, pues, en realidad, ese es el proceso que nosotros tenemos que pasar, tenemos que hacer mucho. Y, pues, en realidad, ahí está, ya lo logró agarrar, ¿no? Entonces, ahorita ya van a estar viendo cómo lo va a vacunar Álvaro, ¿no? De hecho, esta pequeñita de acá tiene mucha, mucha garrapata. De hecho, ya se le está callando y miren cómo se rasca, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a cargarlo, ¿no? Tú cargas, yo lo voy a vacunar. Sí, sí, ahorita lo voy a cargar. Ya, chicos, ahora sí, esta es la última, ¿no? O la penúltima. Entonces, vamos a aplicarle, ¿no? Álvaro lo va a hacer, yo lo voy a agarrar. Entonces, vamos a hacer un intercambio. Y, ahora sí, amigos. Algo que ya han visto ustedes. Ya la gallina busca saber agarrar bien a la gallina para vacunarla, ¿no? Yo sí le recomiendo bastante, gente. Yo sí le recomiendo bastante. Esto van a necesitar de dos personas. Una persona va a complicarse bastante, gente. Tal vez hay personas que sí saben vacunarlo con una sola mano y todo eso. Pero, realmente, no va a ser tan efectivo. Entonces, nosotros ya acá vamos a decir a Danuska. Y ya le expliqué, ¿no? Danuska, cuando tú agarras la gallina, cuando vas a sostener la gallina, agárralo fuerte. Un poquito más, vamos a decir que saque su pecho. Ahí está. Ahora sí. Tres, dos, uno. Va, fuerte. Así de fácil. Agarra fuerte, fuerte. Cuando entra el líquido es donde más sufre, gente. Y después, ¡pam! Como sin nada. Y ya la gallinita prácticamente está bien. Vamos a decir a Danuska que le deje. Miren. Ahí está. Yo quiero que le piso, güey. Entonces, ahí está la gallinita. Ya vacunadita. No ha salido mal la vacuna, nada por el estilo. Es una gallina que nos ha hecho parecer mucho, pero por lo menos no ha llorado, ¿no? Las gallinas que no lloran son prácticamente esas gallinas que son bien hurañas, ariscos. Como dice Danuska acá, nosotros le decimos chúcaros, ¿no? Son bien chúcares, chúcaros. Y realmente esas gallinas, ¿han visto? Que no ha sentido nada, nada de dolor. Ahora, amigos, nosotros ya estaríamos dando por finalizado casi con la última gallina que está por ahí. Ya vamos a decir, esa gallina sí es mansita. Danuska, por favor. Anda, atrapa. La pequeñita que también ya la vendimos, solo que porque estaba un poquito... Ajá. Esa sí es mansita. Esa vamos a decir. Mientras vamos conversando un poquito acerca de las enfermedades, Danuska va a traer, ¿no? Esa gallina está allá. Aquí está atrás del casco. Está por ahí. Ajá. Y miren, amigos, acá nosotros tenemos a un gallito blanco. Un gallo reproductor. Miren, yo les comento acá ya, mientras Danuska va a traer a la gallina, yo les comento un poquito mi proyecto que tengo. Este gallito blanco lo va a hacer cruzar con una gallina armiñada. Inclusive ya tenemos a la gallina armiñada abajo, solo que queremos que este gallito saque un poquito más de cuerpo. Ya el gallito ha sacado bastante tamaño, gente. Ha sacado bastante tamaño y algo que me gusta es que este gallo tiene botita. Entonces, más la otra gallina que es armiñada completamente emplumada, sus ejitos van a salir muy bonitos. Eso les cuento nada más entre nos, para que más adelante van a haber pollitos muy lindos que ya van a estar viendo también el gallinero. Y obviamente que también nosotros cada día vamos aprendiendo, ¿no? Ustedes, tal vez, muchos van a criticar en este video. Yo sé que muchos van a criticar, ¿saben por qué? Porque van a decir, ¿no? ¿Por qué han esperado todavía o por qué han esperado todavía que las gallinas se enfermen? ¿Por qué no le han dado preventivo? Pero les comento, gente. Esa gallina nosotros la hemos comprado en temporada de invierno. Nosotros la compramos de un día de nacido. Y en casa llovía todo, 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 todos los días, ¿no? Casi noche lluvia, día lluvia. Y los pollitos ya desde un mes, un mes y medio, no se podían adecuar al clima. Y al final, se han llegado prácticamente a enfermar. Y desde los dos meses, tres meses, yo ya los vacunaba a ellos. Solo que cuando ya son grandecitos, los trajimos por acá, para el campo. Y lamentablemente, ahorita recién, ¿no? A pesar de que ya está haciendo calor, todavía siguen enfermas. Y aún les seguimos vacunando y no se siguen sanando. Pero a veces cuando las gallinitas son así, no es porque uno nunca le ha vacunado. No es porque uno no le ha tratado. Así que antes de meter ahí los ricos hits, ya saben, ¿no? Tienen que saber el contexto. A veces uno sin saber el contexto, opina. Ahora sí, con esta gallina finalizamos. Esta gallinita es muy guapa, muy bonita. Esta gallina me gusta bastante. Esta gallina ya está vendida, por cierto. Solo que estamos también sanando, ¿no? Bueno, vamos a agarrarle fuerte. Tres, dos, uno, ya. Ahí está. Ahora agárrala más fuerte porque el líquido cuando entra es fuerte. Ahí está. Danuska tiene que agarrar un poquito más la fuerza de la pata y la parte de su pecho también. Porque el pecho también a veces le levantan. Entonces, amigos, yo ya aquí les dejo el pase con Danuska para que ya continúe. Y pues, ahora sí, chicos, decirles que, recomendarles este medicamento, ¿no? Es muy bueno, de verdad. Es muy efectivo y lo mejor de todo es que es económico y lo puedes encontrar en cualquier parte. Es muy popular este medicamento. Y pues, otra cosa que les quiero decir es que compren de acuerdo a la cantidad de gallinas. Nosotros hemos comprado esto porque obviamente no íbamos a vacunar a todos, ¿no? En sí, pues, porque los demás están usando, ajá, otro tipo de medicación que hacen cápsula. Pues, en esta oportunidad, los que están más graves, que están roncando, como lo han escuchado, es inyectable. Siendo así, pues, decirles que si ustedes compran la medicación y, pues, les sobra mucho, recomendarles guardarles lugares frescos. ¿Cuáles son los lugares frescos? Donde no les llegue el sol y donde tampoco no llegue mucho frío, ¿no? O tampoco hay humedad. Entonces, es muy bueno porque, ya saben, la medicación es delicada. Y no le puedes dar ni, pues, no puedes aplicar ni tomarlo. Ni darle a las aves, pues, prácticamente vencido o un guiado o húmedo, ¿no? Entonces, pues, esa es la recomendación que les quería dar. Esto nos costó 10 soles. 2 dólares medio. Claro, en dólares. 2 dólares medio. Ya. Entonces, pues, prácticamente, esto es muy bueno para todo tipo de aves, patos, gallinas, pavos. Entonces, pues, y también para aves ornamentales, ¿no? En sí. Pues, en realidad, espero que les funcione y espero que les haya gustado, pues, el video del día de hoy. Conmigo sería hasta aquí. Cuídense mucho. Cuiden a sus gallinas. Chau, chau.